El hierro es un material fuerte, dúctil, expresivo. Desde mediados del siglo XIX es protagonista en la construcción de puentes, torres y hangares ferroviarios. Nos da la posibilidad de explorar nuestras capacidades creativas con la construcción de piezas sencillas, útiles y decorativas. Para muchos de nosotros, la herrería de diseño es una fuente de trabajo y también una manera de relacionarnos con nuestra comunidad. ¿Quién no tiene herramientas en su casa? Aún con las más básicas se puede empezar. Una pinza, una sierra, una soldadora eléctrica. Tenemos un compromiso con los materiales y con el medio ambiente. Nos interesa el reciclado de piezas antiguas o en desuso. Todo se puede transformar. Mi nombre es María Claudia Martínez. Soy escultora y en la escuela me desempeño como docente de herrería. Los invito a compartir este curso de herrería de diseño. Música Música ¡Gracias! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, bienvenidos. Este es el curso de Redía de Diseño. Es una modalidad de la herrería artística. Lo que queremos lograr en este curso es que cada uno de los participantes, ustedes, puedan tener la posibilidad de tener herramientas y técnicas para hacer sus propias obras, o sea, sus propios diseños, sus propias ideas, que puedan no manejarse con recetas. Digamos, es una modalidad que quisimos tener en la escuela para tomar las técnicas tradicionales del oficio de la herrería, con todas sus estrategias y recursos, pero además darle la variante y enfocarnos en el tema del diseño. ¿Por qué? Porque nos interesa que cada uno de ustedes pueda tener la capacidad de desarrollar sus propios diseños, o sea, tener técnicas y métodos como para poder lograr piezas lo suficientemente originales como para que ustedes puedan competir en el mercado y además hacer valer este oficio, ya sea desde lo artesanal, desde lo industrial, lo técnico, o sea, desde todo el abanico de posibilidades que tiene esta materia. Entonces, este curso primero va a mostrar todo lo que es el manejo de técnicas, de materiales, de herramientas de mano y eléctricas. Entonces, vamos a empezar a mostrar las herramientas que manejamos siempre. Todo lo que ven acá en esta mesa son un poco las herramientas básicas y que ya son por algunos conocidas, muchos las deben conocer porque también se usan en otros oficios, pero las estamos mostrando todas juntas para que el que nunca las vio las pueda ver por primera vez. Tenemos la pinza, que sirve para muchas cosas, doblar hierros, poder usarla en la morsa, usarla en la mano. La pico del oro tiene distintas graduaciones. La francesa, aunque algunos le llaman la inglesa. Yo le digo la francesa. Yo estoy mostrando por ahora las herramientas de mano, las herramientas que vamos a empezar a utilizar, porque es importante saber que la herrería tiene muchas técnicas de doblado en frío. Entonces, vamos a cortar con hoja de sierra, mango de sierra, ¿ven? Esto es muy importante para cuando empezamos, para darnos cuenta de que sin máquinas eléctricas podemos cortar el hierro con esta sencilla herramienta, la hoja de sierra. Vamos a suponer que hemos cortado este pedazo de caño. ¿Ven que quedan unas rebarbas? Con pulir aquí, podemos pulir, para sacar esas rebarbas o la parte de adentro. ¿Ven? Ahí. Pulir así. Después tenemos las prensas. ¿Ven? Estas prensas también nos van a servir para cuando tengamos que sostener grandes piezas sobre una mesa o sobre una morsa para poder manipularla. Estas serían como otras manos que nos van a ayudar a nosotros, como si fueran una prolongación de nuestras manos y además de nuestra fuerza. La pinza corta perno, que también ayuda mucho, esta nos permite cortar varillas, por ejemplo, como estas. Y como tiene estas manijas largas, hace que la palanca sea lo suficientemente fuerte como para poder cortar ese espesor de hierro. Bueno, tenemos los martillos, ¿no? Martillo bolita, punta bolita, ¿ven? Martillo bolita. Martillo bolita, que son típicos de los herreros. Después tenemos las escuadras. Acá tenemos dos. Una con los centímetros, milímetros, para cuando necesitamos, además de marcar a 90 grados, también podemos marcar los centímetros que necesitamos. Esta es una que es de metal para cuando ya tenemos ya medido algo y solamente necesitamos mantenerlo a escuadra de 90 grados. Porque es muy típico hacer las primeras cosas que vamos a hacer que van a ser rectangulares o cuadradas. porque es como el ABC del diseño, de las cosas que más abundan en la herrería, en lo utilitario o en lo decorativo. mesas, estantes, estanterías, todo tipo de pequeños muebles que vamos a ir desarrollando. Estos se llaman puntas de trazar. Están hechos acá, artesanalmente, con hierro redondo o con alambre, alambre recocido. Estos fueron doblados acá para... ¿Ven estas puntas que las hemos afilado con la amoladora de banco? Ya se las voy a mostrar. Tienen esta punta bien filosa para marcar muy delicadamente una medida, hacer un trazo muy delicado en el material que vayamos a usar, sea el caño, el tubo, el hierro redondo, el hierro cuadrado. Acá vemos unas marcas, ¿ven? Esto fue marcado y queda así cuando lo marcamos con uno de estos trazos. Otros elementos que vamos a trabajar, que los dejé para lo último porque son los que van a servir para doblar los hierros, son las grinfas. Acá les muestro una grinfa que es de las que se venden en los comercios. Esta apertura que tiene es para un hierro de este tamaño. Según la apertura que tengan, es para el hierro que vamos a doblar. Esta, por ejemplo, fue hecha con un hierro redondo y un pedazo de acero que lo hemos cortado en forma cuadrada para poder doblar un hierro cuadrado más grande que este. O sea, son tamaños que nos van a servir a nosotros para doblar en la morsa y doblarlo en frío, con nuestras propias manos y utilizando la palanca que nos va a proporcionar la morsa. Si bien antiguamente se usaba una fragua, más que nada en la Edad Media y en la época primitiva, siempre el hierro se fundió o se calentó previamente para poder desarrollar objetos. Más o menos desde el siglo XX que se implementa una modalidad que es el doblado en frío, porque hay otras herramientas que fuimos incorporando los seres humanos, como van a ver, y entonces eso nos posibilita manejarnos de otra manera, que no sean solo nuestras manos las que trabajen. Acá hay otras. Ven, como verán, hemos utilizado hierro redondo, hierro cuadrado, bien grueso, bien macizo, y le pusimos elementos como para que sean más fuertes. Cuando ven estas, que tienen una apertura más fina, es para este tipo de forma de planchuela. Bueno, esto es lo mismo, pero está hecha con hierro nervado. Cada una va a dar una variedad distinta de doblez y nos va a ayudar a nosotros en lo que vamos a hacer. El hierro es el cuarto elemento más abundante en la corteza terrestre, pero parece que costó mucho utilizarlo. Si bien los antiguos lo conocían y consideraban más valioso que cualquier otra joya, porque creían que se trataba de hierro procedente de meteoritos, todavía no había tecnología para trabajarlo. Hacia el tercer milenio antes de Cristo, pudo lograrlo. Esto da cuenta de algunas ruinas que encontraron en Anatolia. Allí se encontraron algunas piezas hechas con hierro artificial, algunas dagas, cuchillos, alfileres. Las materias primas de estos primeros herreros debieron ser minerales como el hematites, limonita, magnetita. Casi todos óxidos de hierro que ya eran utilizados para otros fines en la prehistoria. La llamada edad del hierro, hacia el 1500 antes de Cristo, es la etapa de la civilización en la que se descubre y populariza el uso del hierro, tanto en armas como en herramientas. Los antiguos fueron desarrollando la industria metalúrgica acorde a otros descubrimientos que se hicieron tanto en el campo cultural como en el tecnológico. Por ejemplo, se empezó a desarrollar el arado tirado por animales. Esto, ¿qué producía? Ampliaba las extensiones de cultivos. Y además también incorporó los diques, la construcción de diques y de canales de regadío, que hacían que se mejorara esta agricultura. El hierro es uno de los materiales más nobles y fuertes para la industria metalúrgica. Por eso la evolución que ha tenido hasta nuestros días. Me llamo Leonel, tengo 20 años y hace poquito arranqué con la herrería. Y bueno, en el barrio, viendo diferentes esculturas, me dije, está bueno, me gustaría conocer a otros artistas para aprender un poco y conocerlos, ¿no? Y me enteré que la profesora es la autora de muchas cosas que hay hechas en la zona, ¿no? Una vez que terminemos este curso, va a estar bueno que vean las cosas que uno aprende acá y lo que se puede llegar a hacer con cosas que se encuentran en la calle, que no se usan y se pueden hacer lindas cosas. Generalmente vamos a usar planchuela. ¿Ven? Las planchuelas vienen de distintas variedades. Tenemos planchuelas, ¿ven? Como esta, planchuelas de media. Cuando uno las va a comprar en las nomenclaturas, está expresado o en pulgadas o en milímetros. Entonces, cuando uno las conoce, ya generalmente las pedimos por pulgadas, planchuela de media, de tres cuartos, de tres octavos. Pero también tenemos que ver el grosor, el espesor que va a tener la planchuela, según lo que querramos hacer. Hay hierros redondos, lisos, ¿no? Hierros redondos. Este es uno de seis milímetros, ¿ven? Seis milímetros de diámetro. Se llaman hierros del seis y de ahí en adelante viene el hierro del ocho, del diez, del doce, que son los espesores, digamos, los diámetros que van a tener esos hierros. Son todos hierros lisos, como este, ¿ven? ¿Ven la variedad que hay? Esto fue hecho con un hierro del doce. Los hierros nervados, en cambio, bueno, que son muy típicos de la construcción, también vienen de diversos grosores. Como ven, acá hay dos grosores muy diferentes. Pero estos vienen de un largo de nueve metros. Estos eran de seis metros y estos son de nueve metros. También vamos a usar caño cuadrado, que también se le llama tubo en las nomenclaturas de los comercios. Se le llama tubo cuadrado rectangular o tubo redondo. Les quiero mostrar la morsa porque es muy importante, porque es otro de nuestros principales elementos. No solo para hacer fuerza, para hacer presión, sino que acá estamos sosteniendo una planchuela y lo que les había mostrado, ¿se acuerdan? La punta de trazar, bueno, la vamos a utilizar así. Vamos a marcar, supongamos, bueno, pasamos la tiza por el hierro, marcamos. Sí, acérquense si quieren. Ponemos la escuadra y marcamos, ¿ven? Para que, con la punta de trazar, y ahí se contrasta muy bien con la tiza. Procedemos a cortar con la hoja de sierra. Cuando lo tenemos ya ahí en la marca, ¿ven? Hacemos este movimiento. Lo quebramos así. Bien, ahora, como veremos, ya que lo cortamos, vamos a pasar a pulirlo en otra máquina y vamos a ver ahora sí el manejo de las herramientas eléctricas. ¿Me acompañan? Bueno, me pongo los guantes. Entonces, como les dije, la seguridad ante todo, principio, los lentes de seguridad. Y entonces vamos a ver cómo se corta con la amoladora de mano, ¿sí? La amoladora eléctrica. Acá tiene una perilla, ¿ven? Una perilla para accionarla. El corte es muy sencillo. Ubicar la amoladora, ¿ven? Ubicarla ahí. Y enseguida, cuando está en marcha, hacer una cierta fuerza, ¿sí? Te voy a invitar, si querés, a que la pruebes. ¿Te parece, Andrés? Ponete los guantes. Bueno, vos tenés lentes, así que ya tenés una protección. Siempre hay que ponerse una protección en la vista, ¿sí? Acordate que este es el mango, lo agarrás con la izquierda, con la derecha accionás y pasás. A ver, te dejo a vos. Yo te miro. ¡Qué bien! ¡Bárbaro! ¡Bárbaro! Ahora vamos a pasar a pulirlo en la amoladora de banco, ¿sí? Entonces también vamos a usar otra máquina eléctrica. ¿Me acompañan? Yo me voy a quedar con los lentes. Porque lo voy a hacer, la demostración. Los guantes. Antes de que lo accione, les voy a decir cómo ponerla, ¿ven? A la planchuela la vamos a poner así, en esta pestaña de metal la vamos a apoyar y la vamos a poner en este sentido. ¿Para qué? Para que esto nos dé apoyo y no se nos mueva y la piedra como gira muy rápido, no nos mueva la planchuela. Bueno, ¿ven? Es fácil. Queda pulido. Apagamos. Y ahora los voy a invitar a que alguno de ustedes se anime también a experimentar, ¿sí? A ver. Ah, pero esto te falta. Ah, muy bien que te ataste el pelo, los guantes, las gafas. Una vez que nos familiarizamos con esto, después, Janine, lo hacemos automáticamente. Y, muy bien. Apoyala ahí. Muy bien. Ahora les voy a mostrar cómo funciona la sensitiva, que es otra herramienta de corte eléctrica, que es muy práctica porque corta materiales muy gruesos también. Vamos a poner la planchuela así. ¿Ven que tiene una manija? Tiene esto, ¿ven? Esta pestaña acá la vamos a dejar para arriba y recién después, cuando tengamos presionada la planchuela, la vamos a bajar. Y eso nos va a permitir ajustarla bien. Acá tenemos una perillita. Y la manija, el encendido. Y entonces vamos a accionar las dos cosas y vamos a cortar. Bueno, como ven, la sensitiva, como su nombre lo indica, tiene mucha fuerza y hay que hacer un poco de fuerza, pero no demasiada porque ya tiene la suficientemente fuerza como para cortarlo solamente. ¿A quién le gustaría pasar a cortar acá con la sensitiva? A ver, es fácil. Es ruidosa, pero es ruidosa, parece que da miedo, pero lo que tiene es que es muy práctica. Piensen que la tecnología que tenemos ahora nos ayuda a hacer todo muy rápido. Incluso esta máquina corta también en ángulo de 45 grados. ¿Quién quiere pasar? Le presto las gafas. A ver, Lionel. Muy bien, Lionel. Te dejamos que pruebes. Bueno, ya sabes, la palanquita, las dos palanquitas, ¿sí? Bueno. ¿Todo bien? ¿Te gustó? Este es mi taller, acá donde laburo yo. Acá se puede usar cualquier cosita que se encuentra en los talleres o en la calle, ¿no? Que la gente descarta. Que piensa que, sí, para ellos es basura, pero es mi materia prima acá. Y la idea es reciclar. La parte de arrancar es lo más difícil, digamos, ¿no? Pienso más o menos qué puedo usar y lo que tengo a mano también. Acá tengo algunas cositas de lo que uso. Veo dónde puedo ir ubicado y lo sueldo ahí. Por ejemplo, en esta arranqué haciéndole la columna, ¿no? Vas hablando a la varilla con un agujerito, con la morsa. Y bueno, una vez que se termina, lo que hago yo es ponerle barniz en aerosol, ¿no? No se oxida y queda bastante protegido. Esta escultura me llevó aproximadamente cinco días. Bueno, esta es otra obrita que no está terminada, pero bueno, acá se pueden ver cadenas de moto, planchuelas, partes de motor, bulones. Y bueno, uno le va dando... Trata de llegar a lo que tiene en mente y va creando. Y esto se puede vender en la feria por algún encargue que te hace la persona. Maestro. Todo reciclado, ¿no? Sí. Todo lo que se encuentra por ahí se le da vida. Esto son piezas de auto, ¿no? De motor de auto. Claro. Si yo hago algo de auto, se entiendo. Ah, mirá. Un perno de pistón. Ah. ¿No? Sí, los mecánicos vienen y miran mucho. Y empiezan a leer todas las cositas que tienen. Está genial. Después de haber visto todo este panorama general de la herrería de diseño, bueno, les cuento que la clase próxima vamos a ver un tema fundamental que es netamente del diseño, que es el rectángulo armónico y las reglas de Fibonacci, que es un recurso muy importante que nos va a ayudar para esta primera estrategia de cómo diseñar nuestro propio trabajo. Así que los despido. Hasta la clase próxima y gracias por venir. Bueno, buenas tardes. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!